No, 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 no A la pro Velja no volvemos nunca más Este es un pequeño prosumen de muchos años de lucha, de pelea, de resistencia Pero muchos de los que están acá han sido protagonistas importantes de esta historia de lucha de APA nosotros reivindicamos fundamentalmente la militancia de todos y de cada uno, no importa en qué partido esté militando sino que esté militando, que esté participando para generar mejores condiciones, para transformar la realidad entonces nosotros queremos explicarlo, queremos debatirlo respetando todas las disidencias que pueda haber porque lo que mostramos en el video es parte de lo que vivimos muchos nos tocó ser parte de esa historia que hoy es muy fácil mirarla, es un video pero eso tiene una historia muy fuerte atrás han pasado muchas cosas, hemos perdido compañeros en el camino que se han enfrentado a esa situación vivimos momentos dramáticos, pero muy dramáticos de verdad en el año 88 viene el primer intento de privatizar a Orlinas el gobierno de Alfonsín quiso privatizar a Orlinas un 49% de la empresa a manos de la aerolínea SAS pensamos que con el apoyo del peronismo se iban a parar las privatizaciones y así fue, se pudo parar la privatización hasta que llegó el peronismo porque el peronismo es muy amplio y contempla un montón de espacios de la izquierda a la derecha, pasando por los más extremos y por el centro y llegó el menemismo en los 90 que nos dimos cuenta el mismo día que anunciaron en el gabinete que era lo que venía para los trabajadores cuando el primer ministro de Economía fue un hombre de Bungibor nos dimos cuenta cuál era el panorama que nos venía y después cuando lo nombraron al Sobaray como asesor presidencial y a la hija de al Sobaray para privatizar Entel nos dimos cuenta cuál era el panorama que podía venir para los trabajadores las privatizaciones empezaron a avanzar empezaron a avanzar y la primera fue Entel que dejó miles de trabajadores en la calle y la segunda fue a Orlinas Argentinas y en el 92 nos dieron un golpe duro porque un día nos levantamos y la empresa había echado 800 compañeros el Estado lo que hizo en el año 94 el ministro Cavallo fue entregar la acción de oro renunciar a la acción de oro que tiene el Estado y a partir de Iberia de ahí lo que hizo Iberia fue vender los aviones y alquilarlos se empezó a vender, a desguazar la empresa y la primera protesta hicimos una reunión me acuerdo en la oficina de tráfico y juntamos a los compañeros de tráfico y los que era control rampa, coordinación, ventas en ese momento y hubo campamento en un montón de provincias que duraron seis meses algo que iba a ser una distracción se convirtió en un símbolo en un símbolo de la resistencia de APA y en un problema para el gobierno pero había mucha alegría y muchas ganas de resistir y eso fue fundamental porque creo que en las primeras movilizaciones sacamos la bandera argentina a la calle y nunca se había visto tantas banderas argentinas como en ese momento y vino Marsan y vino toda una etapa aparentemente de florecimiento de crecimiento pero también de política antisindical muy fuerte en febrero del 2008 ya había otra gestión de Marsans un cambio en el gerenciamiento y en febrero del 2008 explotó el aeropuerto de Seiza y fue una demora de vuelo donde hubo compañeros que estuvieron durante horas y cerraron las oficinas de venta que fueron destrozadas había un encuentro en Catamarca con todo el norte y en ese encuentro un sábado nos llama el ministro de Vilo para decir que teníamos que estar volver a Buenos Aires porque la presidenta nos quería hacer una propuesta bueno, volvimos al otro día el lunes a la mañana fuimos a ver la presidenta y nos planteó la posibilidad de recuperar Bolivia y si estábamos de acuerdo y obviamente es que le íbamos a decir bueno, ¿para qué me decís Darío? no, para Darío entonces, cuando vino esta decisión de recuperar la empresa de recuperar FADEA de recuperar Intercargo nosotros dijimos esto es lo que queremos como proyecto de país un país de inclusión donde los trabajadores recuperen su derecho como los han recuperado porque yo estoy haciendo un análisis de la actividad nada más del tema aéreo podemos hablar tres días de todo lo que pasó en el país en estos últimos 12 años y cada uno puede obtener la opinión que pueda tener yo tengo muy claro cuál es la... qué es lo que creo qué es lo que pienso y qué es lo que siente lo que siento pero para que se den una idea de cómo este fue un gobierno de inclusión cuando ganamos el sindicato en el 2004 APA tenía 4.200 afiliados hoy ya pasamos los 9.500 y eso, como dice la compañera no fue magia no es que los compañeros no estaban afiliados no estaban hoy están porque hay más empresas hay más puestos de trabajo y se ven reflejados y hoy los compañeros y compañeras de empresas extranjeras están representados tienen muchos delegados acá tenemos un Estado que a diferencia de otros Estados potencia a los sindicatos y trata de que sean fuertes porque cuando hay sindicatos fuertes las empresas pueden ser más controladas porque cuando las empresas no tienen control de los sindicatos terminan extorsionando los gobiernos y aplicando las políticas que tuvimos en otras épocas entonces, con sindicatos fuertes las empresas no pueden hacer lo que quieren porque a pesar de que APA es un sindicato con mucha fuerza y decimos somos muy respetados dentro de la actividad y me estoy refiriendo a lo que era todo el proceso LAM, LATAM lo que fue en su momento se habló un poco de Saderwinner o BIP que también desapareció Gol Pluna LAPA DINAB toda la recuperación también que hemos hecho de todos esos compañeros no solamente por la gestión de APA sino también por la gestión de este gobierno podemos decir lo que quieran pero las cosas están a la vista y bueno compañeros ojalá que el 22 tengamos el gobierno que nos merecemos no sé si es por ahí a lo mejor todo es el que queremos pero me parece que la única opción no hay otra opción acá y que puede garantizar por lo menos continuidad de lo que venimos haciendo y después nosotros vamos a ser veedores si queremos modificar situaciones seremos veedores y pelearemos por si vemos que retrocedemos sobre conquistas pero me parece que no tenemos alternativas acá no queda ninguna alternativa es una sola hay que decirlo con todas las letras hay que decir qué queremos y con quién queremos que se haga porque no es solamente un modelo o un proyecto los modelos y los proyectos tienen nombre y apellido y hay que decirlo y hacerse cargo de decirlo significa exigirle cuando llegue la hora de que cumpla no importa quién sea el candidato es cierto que el candidato tiene nombre y apellido nosotros bancamos un proyecto con un candidato con nombre y apellido que se llama Daniel Scioli y hay que decirlo para que no se confunde y también tenemos que decir que vamos a estar mirando cada momento que el país no retroceda ni un solo paso no solamente los aeronáuticos porque si miramos los chiquititos compañeros nos podemos equivocar lo nuestro es importante en un todo no es importante por sí solo tenemos que sostener este modelo en todos los ámbitos tenemos que tratar de que se cumpla con todo lo que se viene desarrollando y que podamos ir por todo lo que nos falta que es mucho yo celebro y vuelvo a reafirmar la alegría que me da que lo podamos decir acá pero pretendo que podamos ser capaces de decirlo en los otros ámbitos donde nosotros tenemos que estar de acá al 22 tenemos que conseguir que nuestros compañeros aquellos que vieron en otra opción una salida que hoy en esta encrucijada de dos modelos del país sepa donde tiene que poner el voto y para mi no hay duda que hay que ponerlo a Daniel Seori bueno somos la salida nosotros jugamos y jugamos una sola posición y es la que venimos jugando hace 12 años por eso la queremos expresar a través de una solicitada para que el país sepa concretamente cuál es la posición de los trabajadores de APA bueno ponemos a consideración del plenario nacional de delegados el siguiente documento dirigido como dijo el compañero a nuestros propios afiliados a nuestra familia y a la sociedad argentina el título es está en juego el futuro de la aviación argentina la difícil coyuntura política por la que atraviesa nuestro país que tendrá su momento decisivo en la próxima segunda vuelta electoral del 22 de noviembre de 2015 nos obliga como trabajadores aeronáuticos como representantes sindicales y como argentinos a fijar una clara posición ante la misma y apelar al voto de los trabajadores representados por APA y sus familias en defensa de sus propios puestos de trabajo y condiciones de salario y trabajo y de la actividad aeronáutica en su conjunto en dichas elecciones nacionales se ponen en juego dos proyectos de país claramente diferenciados pese a los múltiples intentos de uno de los grupos políticos competidores y de los principales grupos económicos y de medios de comunicación por confundir a la población tergiversando u ocultando sus verdaderos propósitos y programa o bien desviando la atención hacia temas secundarios o menores los trabajadores aeronáuticos y nuestras familias nos merecemos seguir progresando en esta actividad que hemos defendido en los peores momentos y por la cual estamos dispuestos a luchar en el futuro frente a cualquier intento de imponer proyectos contrarios al interés del pueblo argentino y que amenacen nuestra fuente de trabajo por los motivos expuestos este plenario nacional de delegados de APA reunidos en el centro recreativo de Itusaigó provincia de Buenos Aires resuelve adherir y apoyar a la fórmula presidencial Daniel Scioli y Carlos Zannini del Frente para la Victoria para las próximas elecciones nacionales del 22 de noviembre de 2015 y solicitar a los trabajadores representados por APA y a sus familias el voto masivo por la misma aplausos 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 bueno entonces vamos a someter a consideración del plenario el documento que se haga como título está a juego el futuro de la aviación argentina ponemos a consideración los que estén por aprobar este documento por favor que levanten la mano los que estén por la negativa aplausos 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 ¡Gracias!